Aclaran que sala de fiesta suspendida por Ecología sí pudo operar respaldada por los vecinos del lugar. El director de Ecología y Medio Ambiente, Rafael Chacón Díaz, manifestó que el sindicato de músicos siguió a cabo su evento programado, ya que el responsable del lugar al defenderse, comprobó con casi 40 firmas de vecinos alrededor del local y sus respectivas copias de credenciales de lector de cada uno, donde manifestaron no tener ninguna queja en contra de este local, por lo que dijo que la queja manifestada en días pasados en un documento es solo de una persona o una minoría. Sí, de hecho se le pidió la participación a fiscales, que son los que otorgan las licencias para la música viva. La persona que hizo la denuncia fue recibida en tiempo y forma, y se hizo la notificación debida a la persona que realiza la actividad. Los que argumentaban la denuncia llegaron con documentos donde los vecinos firmaban. Nosotros estuvimos indagando para ver si los vecinos estaban en desacuerdo o si realmente el documento es verídico. Al otro día, al día siguiente, llegó la persona afectada y enseñó otra carta con firmas de los vecinos en las cuales no tenían ningún inconveniente en que realizara la actividad. Entonces es algo que realmente se contrapone a la primera denuncia. Firmas y credenciales de lector con copias fotostáticas. ¿De cuántas personas? De casi 40 personas. Más el mismo número que tenían los dos al firmar. Entonces realmente estas situaciones a nosotros nos aparta porque se convierte en un enfrentamiento entre algunas personas y realmente si los demás vecinos están de acuerdo y están manifestando su firma y tengo los documentos originales, pues realmente las denuncias no proceden de esa manera. Tendría que realmente afectarle a lo que manifestaba el primer documento que un gran número de personas estaba quejando y en el otro documento dice que no. ¿En el caso de que es una persona nada más la que manifiesta no procede? Sí, sí procede, pero ya de diferente forma, ya la persona tiene que hacer su denuncia ante el juez cívico y realmente darle un seguimiento para evitar confrontaciones directas y que pudieran poner en riesgo la integridad de las gentes que están ahí. Que no se mezclen en situaciones que realmente pueden ocasionar choques entre los dos, el denunciante y el denunciado. Sin embargo, reiteró que este lugar no cuenta con la infraestructura adecuada, según los señalamientos dados a conocer por Ecología en días pasados, por lo que esta dependencia lleva a cabo otro procedimiento, esperando que se cumpla el plazo establecido para este local por 15 días para que se regularice, ya que de no hacerlo podría hacerse acreedor a una sanción. Sí, nosotros nos vamos directamente a la cuestión del volumen de las instalaciones y las autorizaciones las brinda el Departamento de Fiscalización. Ellos hicieron la autorización y bueno, ellos son los que, por mi parte, no está bien el lugar, no cumple, pero nosotros estamos llevando otro procedimiento. Ya la actuación que tuvieron el día sábado, como la notificación, la tiene que realizar, la tenemos que realizar al siguiente día y tiene un plazo para cumplir, pues entre dentro de su plazo para el cumplimiento, el otro día no contaba, ¿me explico? Entonces, realmente tenemos que esperar que pase, ya si no cumple, pues ya se tomarán otras medidas. Son 15 días. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.